Vamos tú y yo, por aquí y allá Es lo que un camión puede hacer, viene y va Yo me llamo Chucky, el mundo es para mí Un tanque lleno de aventuras, todo quiero descubrir Así que vamos hoy, por aquí y allá Y contigo voy a correr Las aventuras de Chucky y sus amigos